Hay algunas otras librerías como RoboElectric o Robotium, pero si es la primera vez que estás empezando con test de interfaz de usuario, te recomiendo que uses la de Expreso, principalmente porque es la librería que Google ha desarrollado para los desarrolladores Android. Muy buenas y bienvenido a otro vídeo de DevExperto. Hoy vamos a tratar un tema que me habéis pedido muchísimo y que es el tema del testing. Como todos sabemos, el testing es algo muy importante y que ha ido cogiendo mucho valor en el mundo del desarrollo Android, pero también sé que genera mucho temor, mucho miedo, porque es algo que la mayoría de las veces cuando intentamos afrontarlo, lo solemos hacer de la manera equivocada y eso significa que nos va a costar bastante aprenderlo y empezar a utilizarlo. Por tanto, lo que quiero hacer en el vídeo de hoy es desmitificar un poco toda esta problemática, ver el big picture de todo lo que podemos hacer con los tests, como por ejemplo los tipos de test, las herramientas, cuáles son mejores o peores, qué estrategias seguir a la hora de testear... Todo eso lo vamos a ver a lo largo del vídeo para que cuando salgas de aquí no tengas ninguna duda de cómo empezar a aplicarlo en tus proyectos. Pero para empezar, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el testing. El testing es una forma automatizada de comprobar que nuestro código funciona, ni más ni menos. Es un trozo de código que comprueba que otro trozo de código de nuestra aplicación funciona según unos criterios que nosotros le hemos dado. La ventaja de los tests automatizados sobre los test manuales es que no necesitamos una persona que esté ejecutando esos tests y por tanto los podemos hacer con mucha mayor frecuencia y de forma mucho más rápida que si un humano tuviera que hacerlos. Para empezar, de lo primero que tendríamos que hablar es qué hace que un código sea testable. El mayor problema, el mayor inconveniente que yo veo cuando la gente empieza a intentar desarrollar test para sus aplicaciones es que intentan hacerlo sobre un código que a priori no es testeable. Y esos probablemente son los tests más complicados de implementar. Y por tanto, estamos intentando hacer algo a lo que no estamos acostumbrados sobre un código que no está preparado para ello. Por eso, a mí me gusta, antes de explicar qué son los tests, explicar cuáles son las arquitecturas y cómo crear una arquitectura para nuestros proyectos Android. Te voy a dejar por aquí, por las tarjetas, un enlace a un vídeo que hice hace un tiempo hablando sobre las posibles arquitecturas que podemos implementar dentro de una aplicación Android para que lo veas y así tengas tu código preparado para ejecutarte sobre ellos. Pero por simplificar un poco, para que una aplicación sea testeable necesitamos que cada una de las entidades de nuestro código estén lo suficientemente desacopladas como para que no nos genere problemas al testearlas. Es decir, que si queremos probar que un código funciona, no nos estemos acoplando al código de otra parte de nuestra aplicación para comprobarlo. Esto se consigue muy bien con las arquitecturas que hemos hablado antes. Una vez que tenemos nuestra aplicación separada en módulos que son independientes unos de otros, es mucho más sencillo engancharnos en cualquier punto de esa aplicación, en cualquier punto de esa arquitectura y hacer el test que necesitemos en ese momento. ¿Y qué tipos de test existen? Existen infinidad de tipos de test. Aquí nos vamos a centrar en tres para que puedas empezar por algún sitio, son los tres más populares que te vas a encontrar, pero ten en cuenta que existen tipos de test muy diferentes para cada tipo de comprobación que queramos hacer sobre nuestra aplicación. En nuestro caso vamos a hablar de tres tipos de test. Los test unitarios, los test de integración y los test de interfaz de usuario. En breve entraremos sobre cada uno de ellos para entender un poco mejor cómo funcionan. Otra pregunta que suelo recibir a menudo es ¿cuándo debería escribir esos test? Hay diferentes corrientes sobre la forma con la que afrontar esos test, desde escribir test solo para lo que nos falle hasta escribir test de todo el código que escribamos y cada una de las vertientes tiene sus pros y sus contras. Yo suelo seguir una filosofía que es la que te recomiendo a ti, que es por un lado testear todo lo que consideremos que es código que puede inducir error, código que sea un poco más complejo, no tiene mucho sentido testear cosas que son tan sencillas que sabemos que no van a fallar, pero sí el testear código que tenga mayor complejidad y que sepamos que podemos encontrarnos problemas ahí en el futuro. Como no siempre vamos a acertar con esta aproximación, porque a veces podemos pensar que algo no es complejo y finalmente sí que lo es, la otra parte que yo recomiendo es que cuando encontremos que se produce un error en nuestra aplicación, ya sea en tiempo de desarrollo, en tiempo de test por parte del equipo de QA o incluso durante la propia ejecución de la aplicación una vez que ya ha sido publicada, pues cualquier posible error que salte, que nosotros detectemos, podemos considerar escribir un test para que no vuelva a producirse. De hecho, esta es la forma que más recomiendo, aparte de que hayamos ya detectado los posibles test que nos interesa escribir, que luego cada vez que falle algo en nuestra aplicación, creemos un test antes de solucionarlo que nos muestre el error y actualicemos el código para que ese test finalmente pase. De esa forma nos estamos previniendo de que en el futuro ese error se vuelva a producir. Así que sin más, como hablábamos, vamos a tener tres tipos de test. Y podemos explicar aquí en el gráfico que hice para el vídeo anterior de arquitecturas en qué punto vamos a incluir cada uno de los test. Para ello, habíamos dicho que tenemos tres tipos de test. Los test unitarios, los test de integración y los test de UI o de interfaz de usuario. Los test unitarios son los que comprueban cómo funciona una única entidad de nuestra aplicación de forma independiente, sin tener en cuenta el resto de elementos de la interfaz. Pues, por ejemplo, podríamos hacer test unitarios de un caso de uso o test unitarios de un repositorio o incluso test unitarios, aunque esto va a ser un poco más complejo, de alguna capa más externa como de la base de datos o de un servicio de localización, cualquier cosa así que nos pueda generar problemas y que nos interese testear. Los test de integración van un poco más allá y comprueban cómo dos entidades se pueden comunicar entre ellas y cómo interaccionan entre ellas. Para ello, podríamos estar, por ejemplo, de que vamos a testear cómo el presente interactúa con el caso de uso. Normalmente, los test de integración y los test de unitarios se confunden porque se usan más o menos las mismas herramientas y hay mucha gente que los llama igual. Así que podréis ver algunas veces que lo que yo estoy llamando aquí y test de integración en algunos sitios los llaman como test unitarios. Pero al final, lo que estamos viendo es cómo se integran dos piezas de nuestra aplicación y cómo se comunican entre ellas. Y por último, tendríamos los test de UI, que normalmente son un poco los más complejos porque lo que hacemos es simular cómo se comportaría el usuario con nuestra aplicación. Normalmente también son los más completos, serían como un test de integración en el que estamos añadiendo también la capa de interfaz de usuario. Y ya en este punto podríamos incluso recorrer toda la arquitectura. Por ejemplo, de arriba a abajo, testear toda esta parte. Normalmente hay alguna parte que se suele extraer y luego cuando vayamos viendo cada uno de los tipos de test te contaré un poco más a fondo en qué punto nos podemos enganchar, en cuál no, cuál podemos dejar fuera para que nuestros test sean un poco más predecibles, etc. Vamos a empezar entonces con los test unitarios. Esto lo voy a dejar aquí porque aunque es del vídeo anterior nos va a venir bien para explicar una cosa. Y los test unitarios son unos tipos de test que sólo comprueban cómo funciona una entidad sin acoplarse al resto de entidades de nuestra aplicación. Por tanto, tendríamos aquí un componente de nuestra aplicación o un módulo que recibe una serie de entradas, colabora con una serie de elementos y va a tener una serie de salidas. En función de cómo configuremos nuestro componente y de cuáles sean las entradas que reciban las funciones de nuestro módulo, pues tendremos una serie de salidas en consecuencia. Estas son las que nosotros definiremos de alguna forma, ya bien sea por escrito, en algún caso de uso o en alguna documentación o bien porque las tengamos en mente cuando las estemos implementando. Normalmente serán los requisitos que nos hayan dado para esa aplicación. Y entonces los test lo que van a comprobar es que dada cierta configuración y ciertas entradas, pues recibimos las salidas que estamos esperando. Y aquí es muy importante este punto, los componentes con los que ese módulo está interactuando. Porque es lo que hemos comentado antes, queremos testear este elemento de forma aislada, no que pueda tener algún efecto secundario debido a lo que otros componentes hagan. Y por tanto, aquí es donde requiere mucha importancia la inversión de dependencias de la que hablamos en el vídeo anterior. Una vez más te recomiendo que veas el vídeo de arquitecturas porque te dará mucha más idea de cómo atacar todo esto. Pero lo importante es que estas dependencias no estén creadas dentro del propio módulo para que podamos moquearlas o podamos sustituirlas durante el propio test. De tal forma que en vez de crear los news de esos módulos aquí dentro, normalmente se los daremos a través del constructor del módulo correspondiente. Si nuestro componente está lo suficientemente aislado e interactúa con todos esos componentes a través del constructor, se los pasamos por constructor, vamos a tener muchos menos problemas para testear ese código. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos normalmente para hacer testing? Hay muchísimas, hay muchas librerías, pero aquí vamos a hablar de las más básicas. Estos tests normalmente van a correr sobre JUnit, que es una librería de Java para test unitarios y que nos va a permitir hacer todas las aserciones sobre el código que estemos escribiendo. Pues podremos configurar este componente de la forma que necesitemos y luego comprobar que, dado una entrada, nos produce la salida correspondiente. Podremos comparar el valor esperado con el valor real, con muchas funciones diferentes que tendremos. Aquí no vamos a entrar en detalles, solo quiero que entiendan los conceptos a alto nivel para que una vez que te pongas a ello, los puedas ejecutar sin problema. Una vez que tenemos JUnit, pues tenemos muchas herramientas por encima que podemos utilizar. La más conocida y la más habitual sería la de Moquito. Moquito lo que nos va a permitir es que estas dependencias de las que hemos hablado, en vez de tener que darle dependencias reales, le vamos a poder dar dependencias moqueadas y luego hacer comprobaciones sobre ellas. Por ejemplo, imaginemos que este componente, dada esta entrada, necesita llamar a un método de este otro componente. Si nosotros lo moqueamos con Moquito, lo que podemos hacer es hacer esa sección, hacer esa comprobación de que el componente moqueado ha sido llamado a la función correspondiente. Lo que nos olvidamos, porque en este test no nos interesa, es qué ocurre cuando llamamos a la función de este componente. Nosotros, en este código, lo único que tenemos que comprobar es que realmente se ha llamado. Lo que haga el otro componente se comprobará en los tres unitarios de ese componente. Así nos aislamos perfectamente de lo que hace una entidad en correspondencia con otra. Moquito nos va a dar muchas herramientas para poder hacer esto de forma sencilla y efectiva. Así que si no lo conoces, te recomiendo que le eches un vistazo porque te va a ayudar bastante. En este punto es donde se queda la mayoría de la gente y está bien para empezar, no es una mala idea. De hecho, te voy a dejar una guía sobre cómo introducirte a los test, una guía escrita que puedes descargarte aquí abajo, mirando en la descripción o en el primer comentario, de tal forma que puedas más tranquilamente echarle un vistazo a todos los detalles de cómo empezar con los test. Pero no nos podemos quedar en los test unitarios porque una cosa es cómo funciona un test de forma independiente con otra y otra muy distinta es cómo funcionan esos componentes cuando interactúan entre ellos. Ahí entraríamos en lo que se llaman los test de integración. Y los test de integración lo que nos van a permitir es hacer esa comprobación. Podemos tener varios componentes. Tenemos aquí el componente 1, componente 2 y componente 3. Imaginemos que el componente 1 tiene una dependencia al componente 2 y otra al componente 3, pues lo que podemos hacer es comprobar que todas estas comunicaciones, sean como sean, nos van a funcionar correctamente cuando están funcionando entre ellas. Estas tres unidades que tenemos aquí, ahora mismo, en vez de ser mocks, son implementaciones reales, son instanciaciones completas de estos componentes. Así que cuando yo llamo al código del componente 1 y el componente 1 utiliza el componente 2, el código dentro del componente 2 también se va a ejecutar. Esto tiene una ventaja que es que el código se parece mucho más a la realidad de lo que estamos ejecutando en nuestra aplicación, pero tiene un inconveniente que es que si el test no falla en algún punto de por aquí no podemos saber cuál es el componente exacto que está funcionando incorrectamente. Es por eso que los test unitarios y los test de integración funcionan en conjunto. Si hemos hecho la comprobación de los test unitarios de que todo esto va bien y todo esto va bien, si nos falla en la integración, pues ya sabemos que es algo relacionado con la comunicación. O si, por ejemplo, todo el componente 1 lo tenemos testeado, pero el componente 2 no y nos falla algo, pues podemos estar algo más seguros de que el problema va a estar en ese componente 2. Sí, como ves, los test de integración también tienen muchas ventajas sobre los unitarios y son bastante importantes y bastante relevantes dentro de nuestra batería de test. Los test de integración pueden ser tan pequeños o tan grandes como queramos. Pueden ser tanto de la integración entre dos únicas unidades de nuestra aplicación como de toda la estructura de nuestra aplicación de punto a punto. Cuando lo hacemos de punto a punto completo nos pueden surgir problemas y ahí es donde tenemos que entrar en algunos casos especiales. Por poner un ejemplo, si lo que queremos hacer es un test de una llamada a un servidor, normalmente los servidores no vamos a tratar con servidores reales porque eso lo que puede producir es que en el momento del test el servidor por lo que sea esté caído o haya un problema en la red o haya un problema en el propio código del servidor y nuestro test fallará sin que en realidad haya nada incorrecto en nuestro código. Por tanto, lo que se suele hacer es moquear el servidor de alguna manera. Imaginemos que este componente 3 al final acaba llamando a un servidor. Tenemos aquí una entidad que lo que hace es una petición a un servidor. Pues en vez de permitir que esta entidad llame al servidor real, lo que haremos será crearnos un servidor de mock o crearnos unas peticiones que se nos devuelvan para que siempre sean las mismas y nuestros test sean predecibles y lo podemos hacer nosotros a mano o existen algunas herramientas. Una de las más conocidas es la que se llama mock web server que te dejaré también el enlace en las notas del programa. Con mock web server lo que podemos hacer es que sin necesidad de cambiar el código de nuestra aplicación cada vez que ejecutemos una operación en vez de lanzarse contra el servidor real se lance contra nuestro servidor de mock. Este servidor de mock devolverá las peticiones que nosotros le indiquemos que idealmente deberían tener la misma estructura que la del servidor real pero de esa forma nos aislamos del servidor. Con esto ganamos dos cosas. Lo primero lo que he comentado antes que si hay un problema en el servidor nos lo evitamos porque no estamos atacando contra el servidor directamente pero lo segundo es que una llamada a un servidor es bastante lenta y nos interesan que todos estos tests sean lo más rápido posible para poder ejecutarlos el mayor número de veces posible de tal forma que siempre estemos seguros de que nuestros tests están pasando. Si lo hacemos con un servidor de mock al ser un servidor local y además normalmente mucho más sencillo que todo el procesamiento que tiene que hacer un servidor real los tests irán muchísimo más rápido. Y el último punto importante en el que nos vamos a encontrar problemas es en el de la interfaz. Imaginemos que aquí tenemos una interfaz de usuario y que cuando el usuario pulsa en un botón esto desencadena que se ejecute todo este código. Esto va a ser un problema porque normalmente no vamos a poder testear directamente esa interacción del usuario con la interfaz. Normalmente lo que haremos será usar un patrón de presentación como el Model View Presenter o el Model View View Model del que también os hablé en el vídeo anterior de tal forma que una llamada a un método simule esa llamada a ese botón. Por tanto aunque el test de integración será bastante similar al real nos faltará ahí un pequeño salto que es la pulsación real en el botón de la interfaz. Pero eso genera un problema más importante aún. Los tests de los que estábamos hablando hasta ahora tanto los tests unitarios como los tests de integración los estábamos ejecutando en nuestra propia máquina en nuestro propio ordenador. Por tanto van a ser unos tests que van a ser bastante rápidos y nos va a ser muy sencillo ejecutarlos todas las veces que queramos. Sin embargo si queremos hacer una simulación real como si fuéramos nosotros los que estamos pulsando sobre el botón de la interfaz para hacer este tipo de test vamos a necesitar ejecutar nuestro test dentro de un dispositivo real o al menos dentro de un emulador. Por tanto cada vez que se ejecute un test tendrá que arrancar un emulador lanzar la aplicación y en ese punto la librería de test que utilicemos lo que podrá hacer es simular la interacción de un humano pero de forma automática. De esa forma aunque los tests no van a ser tan rápidos como los tests unitarios que estamos ejecutando en nuestra propia máquina sí que se van a poder ejecutar de forma automática y por tanto por ejemplo en un servidor de integración continua que tengamos que compile nuestro código también podrá ejecutar esos tests en un emulador sin necesidad de que un humano lo haga manualmente. así ganaremos mucho más tiempo y también una vez más podremos ejecutar esos tests con mucha más frecuencia que si tenemos que hacerlo manualmente. Los tests de UI normalmente se hacen con una librería que se llama Expreso y que es una librería desarrollada por Google que lo que hace es simular las interacciones del usuario de forma automática sin necesidad de que haya una persona manualmente haciendo clic sobre ello. De hecho cuando ejecutas el test verás que se arranca la aplicación en tu dispositivo y que las acciones que tú hayas programado se ejecutan de manera automática sin necesidad de que un humano las haga. Hay algunas otras librerías como RoboElectric o Robotium pero si es la primera vez que estás empezando con test de interfaz de usuario te recomiendo que uses la de Expreso principalmente porque es la librería que Google ha desarrollado para los desarrolladores Android. Así que como ves de esta forma podríamos tener nuestra aplicación probada de punto a punto con todos nuestros test. Primero unos test unitarios para ver que cada componente individualmente funciona como queremos luego los test de integración desde a más grano fino a más grano grueso para comprobar que las integraciones las interacciones entre los distintos componentes funcionan correctamente y por último si realmente queremos asegurarnos de que la aplicación funciona exactamente como la hemos programado para un usuario final lo que podemos hacer es implementar los test de interfaz de usuario. con la librería de Expreso. Estos test van a ser mucho más fidedignos a la realidad pero por un lado van a ser más lentos por tanto no los podremos ejecutar con tanta frecuencia y por otro lado van a ser mucho más frágiles porque cualquier cambio en la interfaz puede producir que ese test falle. Así que hay que andar con mucho ojo con respecto a lo que hacemos aquí. Y por último también te quería hablar de un tipo de desarrollo que es el TDD o Test Driven Design que significa Diseño Dirigido por Pruebas os lo quería comentar porque me habéis preguntado mucho sobre él y cómo aplica el desarrollo Android y lo que consiste el TDD es en que antes de escribir ningún código primero escribimos el test que queremos que ese código supere de tal forma que desarrollamos lo que se denomina la rueda de los test y cómo se conforma esta rueda de test cuando desarrollamos con TDD tenemos que seguir siempre tres pasos muy bien estructurados dentro de todo el proceso de desarrollo lo primero es lo que se denomina el paso del rojo que el rojo lo que consiste es en que vamos a escribir un test que va a fallar inicialmente porque todavía no hemos escrito el código que valida ese test así que ahora mismo tenemos una estructura de un test un test lo más sencillo posible para dar el siguiente paso dentro de nuestro código una vez que hemos escrito este test lo que haríamos es pasar al verde y el verde ¿qué significa? pues que vamos a escribir el código que valida este test simplemente el código más sencillo el código más directo y esto se hace porque normalmente cuando nosotros en nuestra cabeza pensamos una solución es posible que estamos pensando en muchos caminos que finalmente no ocurran y por tanto lo que nos permite esta metodología es sacar nuestra cabeza de ese proceso y hacerlo todo lo más automático posible gracias al planteamiento de los test de tal forma que finalmente el código suele ser mucho más sencillo de lo que habíamos imaginado inicialmente pero claro una vez que hemos hecho la solución más sencilla probablemente el resto de nuestro código se quede un poco descolocado y tampoco al ser un código que se escribe de forma muy automática probablemente no sea el código más adecuado por tanto siempre hay un tercer paso que es el paso del refactor que es que vamos a refactorizar nuestro código de tal forma que se conforme un poco más con un código de calidad un código que nosotros queramos que sea el código definitivo siempre a raíz de cada paso tanto aquí como aquí como aquí vamos a ejecutar todos nuestros test de tal forma que así nos aseguramos que todo lo que hemos escrito hasta este punto sigue validando todo lo que hemos hecho anteriormente por tanto cuando ejecutemos el rojo comprobaremos que el único test que sigue fallando es el que acabamos de escribir cuando lo arreglemos y ejecutemos aquí comprobaremos que todos los test anteriores están en verde y por último cuando hagamos el refactor para simplificar nuestro código comprobaremos que ese refactor no ha roto nada de lo anterior de tal forma que todo nuestro código está cubierto mediante pruebas y además los test son una documentación excelente para explicar lo que nuestro código está haciendo lo que ocurre con el TDD por un lado es que vamos a crear muchos test que luego tendremos que ir borrando esto no supone ningún problema pero tenemos que tenerlo en mente cuando estamos desarrollando habrá test que se queden tan sencillos o que sean tan simples finalmente que no den ningún valor al resto de test que tenemos a nuestra batería de test y por tanto tenemos que ser lo suficientemente consecuentes como para ir borrándolos por otro lado si te has fijado tenemos que ejecutar esos test muchísimas veces y eso en un entorno como Android puede ser un problema porque las ejecuciones de los test no son tan rápidas como en otros entornos de desarrollo sí que es verdad que han mejorado mucho con los años y que hoy en día puede ser una solución viable para gran parte de nuestro código pero tenlo en cuenta que cada vez que hagas esto tienes que ejecutar los test si no el TDD podría convertirse más en un lastre que en una solución y por tanto vas a tener que esperar a que todos esos test se ejecuten así que aquí hay que asegurarse mucho de que los test que escribes son lo más rápidos posibles para que toda esta rueda siga girando de forma rápida y eficiente así que si me preguntas mi opinión personal sobre TDD yo te diría que lo pruebes sobre todo con partes del código que no están muy cerca de la interfaz de usuario porque ahí como puedes imaginar el TDD no encaja muy bien porque tenemos que lanzar un dispositivo ejecutar la aplicación etcétera pero si es parte de la lógica de negocio de la lógica de aplicación sí que puede ser muy útil yo personalmente lo he utilizado en algunas partes de algunos proyectos y me ha funcionado muy bien y el código que ha generado ha sido súper robusto y prácticamente nunca fallaba así que esto es todo lo que te quería contar sobre la iniciación a los test para que veas que son sólo unos pocos conceptos que tienes que empezar a aplicar que tengas en cuenta que es muy importante tener un código de calidad para iniciarse con los test porque si no vas a pasar más tiempo pegándote con las formas de encontrar la manera de ejecutar el test más que en escribir los test en sí y que los test aportan mucho valor a la hora de crear una aplicación robusta que tengas en cuenta también que hay distintas formas de atacar los test que puedes hacer que todo tu código esté testeado que puedes testear sólo las partes más frágiles o incluso sólo las que producen errores en función de que veas cuánto valor te aportan los test en tu proyecto y que el TDD puede ser una opción muy interesante para ciertas partes de nuestra aplicación así que con todo esto te animo a que empieces a testear tus aplicaciones porque ya verás que la calidad del software que generas va a ser mucho mayor y además darás mucha más seguridad a los usuarios de tus aplicaciones sin más me despido recuerda suscribirte y darle a la campana aquí debajo también en el primer comentario te dejo esa guía sobre TDD para que te descargues y si tienes cualquier pregunta no dudes en usar los comentarios porque o te bien te responderé ahí o en alguno de los vídeos siguientes con todo el contenido que necesites para dominar los test nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!